Abrigan los puertos de Lanzarote un galeón del rey, y apresan los isleños un corsario de Inglaterra. Habiendo surgido en los puertos de Lanzarote uno de los galeones del rey que, corrido de los piratas que a la sazón infestaban todo este golfo, se había separado de la flota de los azogues, acudieron los isleños a ampararle con el mayor desvelo y, descargándole prontamente, retiraron todos sus efectos a lo más interior del país, hasta tanto que, habiéndose reunido las otras naves, pudo seguir con entera libertad su destino. Al año siguiente volvieron a ser las riberas de Lanzarote teatro de otra hazaña lucida. Porque, teniéndose noticia de que en el puerto de la Bufona se había abrigado cierto armador inglés con una presa cargada de azúcar, que acababa de hacer en nuestros mares, expidieron los marqueses órdenes prontas para que, aprestándose algunas lanchas con gente armada y artillería, de concierto con las milicias, atacasen al enemigo por mar y tierra. Este pensamiento se ejecutó con tanto valor como acierto. Habiéndose apoderado los isleños de ambas embarcaciones, aprisionaron al comandante, hombre valeroso que, puesto a la cabeza de sus soldados, había hecho aquella resistencia honrosísima de que quedó en Lanzarote una memoria inmortal. INVASIÓN DE LOS BERBERISCOS EN 1618 No fue esta isla tan dichosa con los moros, que en 1618 ejecutaron la más violenta irrupción que cuenta en sus anales. Una armadilla de berberiscos y de turcos compuesta de 60 velas, mandada por Tabán Arraez y Solimán, desembarcaron 5.000 hombres el día primero de mayo y, marchando inmediatamente hacia la villa de Teguise, la embistieron el día dos y la entraron a saqueo, sin que los habitantes hallasen otra defensa que la fuga. Unos se retiraron la tierra adentro y otros no pararon hasta transportarse a Fuerteventura. El marqués y la marquesa Doña Mariana, su madre, huyeron al cortijo de Inaguadén, después de haber puesto bajo los auspicios del arcediano Brito un baúl lleno de papeles que era su archivo y tres talegos de dinero que era su tesoro. En fin, la porción más considerable del vecindario se refugió en los escondrijos de las cavernas, señaladamente en la Gran Cueva de los Verdes de Aría que corre bajo de la tierra casi tres millas a lo largo. Entretanto los argelinos robaban todo lo más precioso y ponían fuego a los principales edificios de la villa, en cuyas llamas perecieron los templos, el convento de San Francisco y la mayor parte de las casas. Reducida a cenizas aquella triste capital, marcharon el día tres hasta el Valle de Aría, sabiendo que el grueso de los habitantes se había salvado en sus confines, pero, como no osasen atacarlos dentro de la Gran Gruta, se contentaron solamente con bloquear la entrada, creyendo que sin remedio se rendirían luego que les faltasen los víveres. No sabían los infieles que esta precaución era inútil y que los refugiados recibían bastantes provisiones por una salida secreta que tenía la cueva hacia otro campo, y, a no ser la traición de un hombre naturalmente doloso, hubiera quedado burlada la esperanza del enemigo. Se asegura que el famoso Francisco Amado, cuyas casas y archivos de la escribanía pública habían sido comprendidos en el incendio, cayó en manos de cierta partida de moros y que, amenazando con los más atroces tormentos, si no revelaba el medio que tenían sus paisanos de subsistir por tantos días en aquella gruta, tuvo la fragilidad de descubrirlo todo, bajo la condición de que le concediesen a él y a su familia la libertad. Con esta noticia no fue difícil que los argelinos cerrasen la avenida secreta, y redujesen a servidumbre más de 900 cristianos, de cuyo número fue el mismo Francisco Amado, su mujer, su hija y su yerno Baltasar González Cabrera. Así recompensaron los bárbaros una traición con otra. Luego que los enemigos evacuaron enteramente la villa de Teguise, acudió a ella el capitán Hernán Peraza de Ayala, alcalde mayor, con los paisanos que había podido acaudillar y se aplicó a cortar por todos medios el incendio de los edificios y a salvar algunos registros y protocolos públicos y hacha muscados. Es constante que, antes que hubiesen dejado los moros la isla, se trató el rescate de algunos prisioneros, que sin embargo se llevaron a argel casi mil cautivos de ambos sexos con un considerable botín, y que la vigilancia de una escuadra española que cruzaba sobre el estrecho sólo les apresó cuatro galeras. Este funesto golpe, que dejó atónita y bañada en lágrimas toda la tierra de Lanzarote, sirvió también para empobrecer el país, extrayéndole la más pura substancia, porque, sin contar los despojos que el enemigo se llevó, se hallaron los vecinos en la necesidad de vender todo lo más precioso, para sacar a los suyos del cautiverio. Es verdad que la real piedad del señor don Felipe III mandó rescatar muchos por medio de las órdenes de la redención, pero también lo es que los habitantes de Lanzarote convirtieron todos sus efectos y frutos en dinero efectivo para el mismo fin, y que, entre los cautivos que volvieron a la patria, fue el más conocido Francisco Amado, quien trajo el sonrojo de volver sin Baltasar González, su yerno, que había abrazado el mohamedismo. Los moriscos de Lanzarote no son comprendidos en la expulsión de España. Igual ocasión de retornar a su país, sin desembolsar ningún rescate, tenían entonces los moriscos que de más de dos siglos a aquella parte habitaban en Lanzarote. Sabida es la memorable expulsión que a la sazón se hizo de estos antiguos conquistadores de la España, a quienes un simple decreto de don Felipe III expatriaba de todos sus dominios. Pero lo que no pudo conseguir en la península aquella proscrita nación, con dos millones de doblas de oro que ofrecía, ni con la protección de la Francia que imploró, ni con el refugio a las montañas, en donde un cuerpo de veinte mil intentó hacerse fuerte, lo consiguió en las islas de Fuerteventura y Lanzarote con cierta representación de los señores territoriales, de los gobernadores de las armas, de los cabildos y de los vecinos. Estos pusieron en la alta comprensión del rey que los moriscos establecidos en las Canarias eran unos bárbaros de las faldas del monte Atlante, que no tenían ningún común interés, inteligencia, ni relación con los de España ni Marruecos, que siendo, a lo que parecía, buenos cristianos, no solo se ocupaban ventajosamente en el cultivo de la tierra, sino que de ellos se habían levantado dos compañías milicianas que siempre habían hecho el servicio con tal fidelidad, que los marqueses les confiaban las más arduas empresas y la guardia de sus mismas personas. En efecto, los moriscos no salieron de las Canarias. Casamiento del segundo marqués de Lanzarote en Madrid. Quien se transfirió de estas islas a la Corte de Madrid a mediado el año de 1622 fue don Agustín de Herrera y Rojas, segundo marqués de Lanzarote, dejando el gobierno y administración del Estado a su madre, la marquesa doña Mariana Enríquez, a quien desde 21 de noviembre de 1621, en que salió de su tutela y minoridad, había conferido los más plenos poderes. Era tal el predominio de aquella señora sobre su hijo que, conservándose éste en la más perfecta dependencia, ceñía toda su jurisdicción al acto de aprobar cuanto ella disponía y obraba. Dirigióse el viaje del marqués al importante designio de desposarse por dirección de sus parientes con doña Luisa Bravo de Guzmán, viuda de don Antonio de Mendoza, caballero del orden de Calatrava, a quien la providencia, por una de aquellas revoluciones políticas que las alianzas matrimoniales suelen ocasionar, destinaba el Estado de Lanzarote y conquistas de Juan de Betancourt para que dispusiese de ellas a su capricho. Y aunque las relaciones de deudo y amistad que halló el marqués entre la grandeza de la corte contribuyeron mucho a hacerle en ella demasiado visible, quizá el anhelo que tenían sus vasallos de verle en Lanzarote o la falta de asistencias proporcionadas u otras causas que no sabemos le obligaron, luego que la marquesa doña Luisa dio felizmente a luz en 1626 el tercer marqués don Agustín de Herrera y Rojas a volver a su matado, dejando al hijo y a la madre en Madrid. Muerte del segundo marqués. Doña Luisa Bravo, tutora de su hijo menor. Restituido a su casa, no hay duda que continuó siempre en aquel antiguo tenor de vida indolente que le era tan conatural, pues vemos que la marquesa madre todavía gobernaba los negocios municipales de la isla, según se evidencia de la carta de pago que la otorgó, ratificando todo cuanto había hecho y elogiando su excelente diligencia y admirable conducta. Este acto de superioridad y señorío, firmado en 30 de agosto de 1631, quizá fue el último de su vida. En efecto, el segundo conde y marqués de Lanzarote, que había pasado una vida muy valetudinaria, falleció aquel mismo año en la isla de Tenerife, a donde había pasado a medicinarse, dejando a sus vasallos la idea de un gobierno endeble, afeminado y contencioso. Ni los grandes vicios ni las grandes virtudes formaron su carácter. Había nacido en 1594 y los 37 años del curso de su vida no fueron bastantes para que se esperasen de él muchas cosas útiles. Así que doña Luisa Bravo de Guzmán tuvo noticia de la pérdida de su malogrado marido y que su hijo don Agustín de Herrera y Rojas, niño de seis años no completos, había sucedido en el estado de Lanzarote, pidió ante la justicia ordinaria de Madrid se le discerniese la tutela para administrar, en calidad de madre del ilustre menor, sus posesiones, jurisdicción y rentas. En consecuencia de ello, revistió de todos los poderes necesarios a Juan de Zárate y Mendoza, su criado, que habiendo pasado muy ufano a las islas, aprehendió la posesión del estado, hizo merced de oficios, percibió derechos y otorgó arrendamientos. En esta última línea es famosa la contrata que el capitán Tomás Pereira, vecino de la ciudad de la Laguna de Tenerife, residente en la corte, concluyó con la misma marquesa madre en 1632. En fuerza de ella se obligaba a asistirla con 10.000 ducados anuales, por el arrendamiento de los once dosavos de las dos islas de Fuerteventura y Lanzarote, incluso a la jurisdicción de esta. Para inteligencia de este ajuste y formar una idea más exacta de cuanto en aquel siglo redituaba el estado, conviene suponer que solo la renta de Lanzarote subía de 9.000 ducados, calculada por un quinquenio. De modo que, incluso a la de Fuerteventura, componía un capital de más de 20.000 pesos cuyas sumas provenían únicamente de los derechos de quintos, horquillas, ganados de la marca de jandía, dehesas y cortijos cuantiosos. ¡Qué acomodada y poderosa sería la casa de los marqueses de Lanzarote en su país! Y ahora que todos aquellos ramos tienen mayor valor, si el primer don Agustín de Herrera, vinculando en tiempo el estado, no hubiese dado lugar a la división y complicación de intereses.